Sigo pensando en dónde estamos Y dónde con el tiempo terminamos Es que los dos nos amamos Sabiendo que es un juego que arriesgamos Sigo pensando en dónde estamos Y dónde con el tiempo terminamos Es que los dos nos amamos Sabiendo que es un juego que arriesgamos Estoy pensando en la manera que yo pueda Sacarte de mi mente Te juro que lo intento Pero es como una frase pegada en mi frente Y siempre te recuerdo Aunque lo intentes No puedo olvidarte Por más que me hagas el fuerte No puedo engañarme Me mata no saber que estás conmigo Y cuando el destino da la vuelta a mi camino Me siento perdido y vacío Si tú no estás aquí conmigo Sigo pensando en dónde estamos Y dónde con el tiempo terminamos Es que los dos nos amamos Sabiendo que es un juego que arriesgamos Sigo pensando en dónde estamos Y dónde con el tiempo terminamos Es que los dos nos amamos Sabiendo que es un juego que arriesgamos Sabiendo que es un juego que arriesgamos Ojalá que estés feliz Está donde quiera que estés No te deseo mala suerte Y ojalá encuentres alguien que te ame realmente Como yo Y tanto amor No sé qué pasó Porque no valió No pusiste atención Escuchaste el latido De mi corazón Cuántas veces te llamé Pidiéndote perdón Y te marchaste Como un ladrón Robando el corazón Aquí yo estoy Siguiendo jugando Aquí yo estoy Siguiendo jugando Sigo pensando en dónde estamos Y dónde con el tiempo terminamos Es que los dos nos amamos Sabiendo que es un juego que arriesgamos Siguiendo jugando Sigo pensando en dónde estamos Y dónde con el tiempo terminamos Es que los dos nos amamos Sabiendo que es un juego que arriesgamos Es que los dos nos amamos Sabiendo que es un juego que arriesgamos El kill en la pista Matando la pita del viero Puto Michelangelo El ingeniero Oye, Bay Area Llegó el favorito de la mami DJ Joshua Manda Soy yo Soy yo El killer El killer en la pita El fiero la mata Sigo pensando en donde estamos Donde con el tiempo terminamos Es que los dos nos amamos Sabiendo que es un juego que arriesgamos Sigo pensando en donde estamos Donde con el tiempo terminamos Es que los dos nos amamos Sabiendo que es un juego que arriesgamos